Música Brico de Pot es parte del grupo Kingfisher, un grupo que tiene 1.200 tiendas en 10 países de Europa y Asia, con un equipo de más de 80.000 trabajadores. En España, Brico de Pot cuenta con 29 centros, 1.800 profesionales, cuya media de verdad ronda los 35 años. En 2008 fueron la primera empresa de distribución al entrar al ranking Best Place to Work, y en este mismo año, en 2016, alcanzaron el primer lugar en la categoría de más de 1.000 empleados. Estamos con Albert Aranda, director de Recursos Humanos de Brico de Pot y Beria. Albert, estáis ahora mismo en medio de una gran evolución dentro de vuestro modelo de negocio. Al ser una empresa, digamos, de distribución, Locos, añadís ahora la vertiente de excelencia de cara a vuestro cliente. ¿Cuáles son las principales evoluciones que estáis impulsando desde Recursos Humanos para apoyar este cambio? Lo que estamos haciendo es que ha habido una transformación. Los años de crisis han cambiado el mercado, han cambiado la forma de comprar, y han cambiado las preferencias y necesidades del cliente. Y nosotros también nos tenemos que adaptar. Hace un año hemos hecho una estrategia nueva dentro de la compañía, donde hemos puesto el cliente como base de nuestra filosofía, como la razón de ser. Y esto implica que los colaboradores que han estado con nosotros durante mucho tiempo, en una excelencia operacional donde el cliente quizá no estaba en el centro, hoy tienen que evolucionar, tienen que cambiar, y este es el reto de Recursos Humanos. Hacer que todo el mundo entienda que el cliente es para quien trabajamos, que el cliente es nuestra razón principal de ser, que hemos de entender sus necesidades e intentar cubrirlas de la mejor forma posible. ¿Y cómo estáis trabajando, digamos, para que cada profesional viva personalmente esa evolución? Primero hemos explicado la estrategia y el porqué, y la hemos compartido con todos los trabajadores. Hicimos un taller donde incorporamos gente de todos los sitios, diferentes niveles, un poco para redefinir y relanzar la estrategia, con todas las perspectivas, y luego lo hemos compartido con todo el mundo en nuestra convención nacional, pero también en talleres dentro de las tiendas, para que todo el mundo entienda el porqué el cliente es la parte más importante. Luego hemos lanzado un plan de formación de atención al cliente, para todos los colaboradores, de forma interna, donde hemos trabajado todos estos temas, donde hicimos un plan de comunicación que era el cliente 12 meses, y cada mes lanzábamos un tema para refrescar el tema del cliente. Recuerdo, por ejemplo, uno que era, ponte en tus zapatos, en los zapatos del cliente, y en cada tienda pusimos un muñeco, donde podías poner la cara del colaborador, y era para que ellos se sentiesen clientes y entendiesen lo que el cliente necesita, y este año seguiremos trabajando en formación, en atención al cliente, desde un punto de vista más profesional. Tenéis diversos proyectos, como Coste Energético Cero, donde vuestras tiendas garantizan, digamos, que son cero emisiones, o incluso proyectos que apoyan a productores madereros, como el espacio que nos encontramos ahora, para que puedan ser sostenibles en su producción. ¿Nos puedes dar detalles? Sí, el grupo King Fisher tiene una política de net positive, que lo que quiere decir es que tiene un impacto positivo. El objetivo del grupo es que allí donde opere, tenga un impacto más positivo a nivel energético de lo que nuestras tiendas consumen. Y aquí hay un plan de sostenibilidad, que cada grupo adapta a sus necesidades, donde intentamos reducir el consumo de energía, ser mucho más eficaces en el reciclaje. Nosotros hemos pasado de tener una tasa de reciclaje del 15 o 20% a tenerla superior al 60% actualmente, y que nuestras tiendas consigan que la parte del reciclaje les aporte un beneficio económico, haciendo bien las cosas. En el tema de las bolsas de clientes, lo que hacemos es aprovechar estos ingresos de la venta de bolsas de plástico, para invertir en la comunidad a nivel local, en acciones forestales, donde podemos hacer una acción en un bosque para hacer una replantación, o hacer una poda, o invertir en cajitas para que los murciélagos se coman unos cierres de bichos, y que esto permita mantener el alcornoque. Y siempre intentamos que sean proyectos muy locales, donde participan clientes a nivel local y nuestros trabajadores. ¿Y cómo engancháis a los trabajadores a formar parte? Básicamente implicándolos desde el inicio, explicando por qué hacemos la acción, que vengan ellos, que vengan con sus hijos, que compartan con clientes, y que ellos vean que la acción es real. Es decir, ellos participan en podar, en plantar, en colgar las cajitas. De hecho, la semana pasada estuvisteis participando en... Estuvimos en el Valle del Bazán, justamente el domingo, donde fueron más de 50 personas a hacer un tema de poda, en un bosque protegido de la zona alrededor de nuestra tienda de San Sebastián. Entre estas iniciativas de responsabilidad social, vemos que son todas muy implicadas con la comunidad. ¿Queréis estar muy cerca del entorno donde está la tienda? Somos una empresa global, pero que actuamos en local. Por ejemplo, hay una iniciativa que a mí me parece que es muy chula, que es que damos la posibilidad a las escuelas que están alrededor de nuestra tienda, de hacer un taller de sostenibilidad, de medio ambiente, donde descubren el uso de la energía, del agua, y que visitan la tienda para ver qué tipos de productos son aquellos productos que les permiten reducir el consumo de agua, o reducir el consumo energético, y que ver que la tienda, con los productos que vendemos, ecoproductos, ayudan a reducir el consumo energético. E implicar a los niños, que son locales, es algo muy chulo porque los jefes de sector y los vendedores participan de esta formación y en el acompañamiento en la tienda, y luego o son tíos, o son primos, o son hermanos, que se ven porque la tienda es local y la escuela está muy cercana, con lo cual siempre hay un contacto de proximidad que para nosotros es muy importante. ¿Y tenéis ahora mismo un proyecto con la caja también, puede ser? Sí, es diferente, tenemos un proyecto incorporado, lo que queremos dar también es ayuda a nivel local, para que gente que tiene dificultades de inserción puedan tener una formación, una experiencia profesional, para luego reincorporarse al mundo del trabajo. Hacemos esta formación, no siempre nos quedamos a todas las personas, pero a veces podemos ofrecer un puesto de trabajo, y esto hace también que a nivel social, Bricotopo tenga un impacto, y que este impacto sea un impacto positivo. De hecho, digamos, esta dedicación por parte del trabajador a los proyectos que planteáis, tiene mucho que ver también con vuestra apuesta por el desarrollo del talento. El 100% de vuestros directores regionales han accedido a esta posición desde posiciones más bajas y a través de procesos de promoción interna. ¿Nos puedes explicar cómo es el proceso que sigue, digamos, un trabajador en este caso, para poder acceder a una posición de mando? Nosotros hemos tenido muy claro, siempre, desde el inicio, que si la empresa crece, las personas tienen que crecer con la empresa. Si no, se rompe un vínculo. Si la empresa va bien y crece y genera oportunidades, pero no es para la gente que está dentro de la compañía, el vínculo se rompe. Nosotros siempre hemos intentado que este vínculo esté. Con lo cual, la promoción interna es una de nuestras razones de ser a nivel de recursos humanos. El 100% de los regionales vienen de promoción interna, pero un 60% de los directores vienen de promoción interna, más o menos un 60% de los jefes de sector vienen de promoción interna, y esto lo que genera es posibilidades de crecimiento. Cuando una persona se incorpora a Bricotepot, sea del nivel que sea, siempre tiene una primera fase de acogida, por decirlo de alguna manera. Es decir, desde un vendedor puede ser una semana, un jefe de sector puede ser un mes, y un director puede ser un mes y medio. Pero todo el mundo tiene que descubrir la empresa, tiene que descubrir las herramientas, tiene que descubrir la filosofía, los valores, el tipo de management que queremos, para que vean si sus valores se adaptan también con los nuestros. Nos explicabas que el nivel de negocio que mueve a lo mejor un responsable de tienda es impresionante, no sé si nos puedes dar datos. Yo siempre he dicho que el retail es un gran desconocido y que no tiene buena fama, a nivel de decir, no es un sitio donde la gente crea que es un oficio, y de hecho el retail es un oficio, y es uno de los sectores que más oportunidades genera actualmente, de crecimiento profesional. Tú puedes entrar como vendedor a part-time, en una enseña de distribución, y acabar siendo director regional o CEO, no hay límites, es decir, es un sector que sigue generando muchas oportunidades. ¿Y cómo le dais apoyo, digamos, para formar a este tipo de perfiles? Nosotros lo que intentamos hacer es siempre conocer cuál es el talento que tenemos dentro de la organización. Cada año hacemos una valoración individual de las personas, con los directores, y con nosotros, y con recursos humanos, para ver cuáles son las personas que tienen potencial y que pueden ir creciendo. Y en función del progreso que tienen, les damos acciones de formación, donde les intentamos explicar lo que es la distribución, lo que es el comercio, que puedan aprender con nuevas habilidades, y esto les permita ocupar funciones de más responsabilidad y continuar creciendo. En Bricotepot no hay un plan de carrera, es decir, no hay un plan de carrera escrito, donde a alguien se le dice tú en dos años serás tal cosa, porque creo que esto es una forma de mentir, porque no sabemos de aquí dos años qué es lo que pasará, pero sí tenemos un plan para cada trabajador, donde pensamos dónde puede llegar a medio y largo plazo. Cada trabajador se hace responsable también de su desarrollo. Exactamente, pero nosotros intentamos ver quiénes son, qué oportunidades las generamos, cómo los movemos, cómo los hacemos mover a nivel funcional, para que puedan seguir evolucionando y creciendo. Este plan de desarrollo más bien personalizado tiene mucho que ver también con la juventud de vuestra plantilla. La media de edad de vuestra plantilla son los 35 años. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene para recursos humanos una plantilla de estas características? Los principales desafíos es que esta población crecerá, porque nosotros intentamos que haya estabilidad dentro de la empresa. Con lo cual yo creo que nuestra obligación es generarles oportunidades para que puedan crecer y evolucionar dentro de la compañía y que vayan evolucionando desde la posición de vendedor, que puede ser un trabajo un poco más duro y más físico, a una función de manager donde el trabajo es menos físico y es más de gestión. ¿Qué os demandan ellos? ¿Qué piden trabajadores de este tipo? Esto es mi punto de vista personal. Yo creo que la gente lo que quiere es sentirse que lo que hace tiene un sentido, que ellos forman parte de algo y que son importantes dentro del funcionamiento, que puedan crecer, que se puedan ganar la vida y que haya un buen ambiente de trabajo y se sientan respetados como profesionales y como personas. Y esto creo que lo intentamos hacer en Brito de Pueblo. Hay una herramienta que le llamamos progresión, que es donde cada persona participa de una forma activa en los resultados de la tienda. Es decir, no tienen comisiones por la venta, sino que tienen un variable en función de cómo funciona la tienda. Pero cada mes se reúnen, analizan cómo ha funcionado, compartimos con ellos todos los datos económicos, todos, porque entendemos que cada persona, si tiene conocimiento, puede tomar las buenas decisiones y ellos deciden junto con el equipo directivo cuáles son las acciones que tienen que hacer para mejorar el rendimiento de la tienda. Y yo pienso que esto hace que la gente se sienta que gestionan, que no son una pieza dentro del engranaje, sino que son una pieza principal dentro de la actividad de Brito de Pueblo. Nos has detallado muchísimas acciones y muchísimas actividades que impulsáis desde Recursos Humanos. Y hay un tema que interesa mucho por lo crítico que es, que es en relación a las métricas. ¿Cómo sabes tú, desde tu posición, que estáis haciendo las cosas bien? Yo creo que en Recursos Humanos siempre se nos ha criticado que utilizamos pocas métricas o que tenemos pocos datos. Y a veces es más desde la intuición o desde el convencimiento. Yo creo que es importante medir. Nosotros medimos. Medimos la productividad, por ejemplo. Es decir, el volumen de ventas por cada trabajador y por hora trabajada. Y esto nos permite hacer una comparación entre diferentes tiendas y diferentes personas. Entonces la productividad para mí es un elemento clave. Medimos también lo que es el ratio del personal. Es decir, el coste por trabajador en función de las ventas. Con lo cual, eso también nos permite equiparar el volumen de trabajadores por cada tienda en función de su facturación. Medimos el absentismo. Medimos también temas más soft, como por ejemplo a través del Gallup. El Gallup es una encuesta que utilizamos a nivel internacional dentro del grupo, una vez al año, para medir el grado de engagement, el grado de compromiso de cada trabajador. Son 12 preguntas muy sencillas y cada año las medimos y vemos cuál es la evolución y esto nos indica si las cosas van bien o mejoran o se empeoran y qué acciones tenemos que tomar. Y luego utilizamos el Great Place to Work, que es una encuesta que hacemos cada dos años y que nos permite ver a nivel clima cuáles son las cosas que están funcionando o no. Entonces tenemos indicadores más de actividad económica, indicadores más de clima laboral y las dos cosas nos permiten entender si funcionamos o no. Sé que ya estáis con la mirada puesta al futuro para los próximos desafíos que vienen y seguramente en el sector retail el tema de la transformación digital será un elemento clave. El grupo está en un proceso de transformación a nivel digital, con un gran proyecto de cambiar todos los sistemas informáticos, pero no es un proyecto informático, es un proyecto de negocio. Y nosotros deberemos incorporar todos estos cambios, es decir, nuestras siendas serán mucho más digitales, con servicios mucho más rápidos, donde el cliente y el colaborador puedan saber el stock que tiene, podrá saber dónde está, de qué forma, pero además también tenemos que poner todo el tema del omnicanal, es decir, el cliente cada vez quiere comprar más como él quiere, desde casa, desde la web, desde la tienda, desde cualquier sitio. Y nosotros deberemos incorporar estos perfiles que hoy en España todavía no tenemos. Y a nivel de talento, ¿qué perfiles habéis identificado? Deberíamos buscar gente que sean community managers, gente que conoce muy bien todo el tema de las redes sociales, gente que tenga experiencia en lo que es hacer la venta por internet a nivel de una web, todos estos perfiles hoy no los tenemos. Y además a nivel interno, ¿prepararéis a la gente para todo este cambio? Y a nivel interno haremos formación con los nuevos sistemas y acompañaremos para que conozcan todas las herramientas que están a su disposición para cubrir la necesidad del cliente y que el cliente se vaya satisfecho, ya sea desde casa o desde la tienda. Pues os seguiremos en estas evoluciones, muchísimas gracias. Aquí os esperamos. Gracias, adiós. Hay un tema en el cual la distribución tenemos que ponernos al día y es todo el tema de la transformación digital, estar mucho más presente en las redes, estar mucho más opticalal. Y aquí creo que la banca ha tenido una evolución rápida y hace tiempo que está trabajando. Y me encantaría si Xavi Veda, director de Recursos Humanos de Bank Sabadell, me pudiese explicar cómo hicieron y cómo han abordado la transformación digital de su empresa. ¡Gracias!